Juan Carlos, muy buenos días, pues empiezo a explicarle qué significa que Colombia vaya a ser declarado como un país aliado no miembro de la OTAN. Lo que significa es que Colombia va a ser entonces el tercer país en Latinoamérica en gozar de ese estatus, estatus que ya lo gozan países como Argentina y Brasil. Lo que significa en ese escenario es que Colombia va a tener acceso a información tecnológica de otros países de la organización, también acceso a ejercicios y entrenamientos militares conjuntos y también mayor financiación para adquirir equipamiento militar. El anuncio lo hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Me enorgullece anunciar que vamos a declarar a Colombia como uno de los principales aliados no miembros de la OTAN. Usted es uno de los principales aliados y esto es el reconocimiento de la estrecha relación que existe entre nuestros países y somos muy afortunados de estar aquí. Eso sí, cabe aclarar que Colombia es un país aliado no miembro de la OTAN y por lo tanto no tiene la obligación de cumplir esa cláusula de defensa mutua. Es decir, si algún miembro de la OTAN entra en guerra, Colombia no tiene la obligación de asistir, pues es simplemente un aliado. Otros temas que también se tocaron en esta reunión entre el presidente Biden y el presidente Iván Duque fueron Rusia y Venezuela. El presidente Iván Duque ofreció petróleo a los Estados Unidos dadas las sanciones al Kremlin y dijo que Colombia tiene más capacidad de producir hidrocarburos que Venezuela. Colombia es hoy un actor que puede contribuir mucho más y que lo pongo además en este otro plano. Colombia puede estar hoy representando alrededor del 3% del petróleo que importa a los Estados Unidos y lo que se pueda aumentar, lo aumentaremos. Finalmente, otro de los anuncios importantes que se dio en esta trascendental reunión calificada por el gobierno nacional entre el presidente Duque y el presidente Joe Biden fue que Estados Unidos anunció la nueva donación de más de dos millones de vacunas de COVID-19 a nuestro país. Señal de la mañana. Conectados con Colombia.